Vamos, deja, nene, ya de llorar Sabes que yo te quiero, sabes, es verdad No quiero ver a nadie sufrir sin razón No lo soporto, no Puede que tengas tú toda la razón Puede que sí, tal vez, o tal vez puede que no No quiero perder tiempo en otra discusión No lo soporto, no Sabes que no te quiero ver llorar jamás Si me tratas mal me volveré a escapar Así que no me trates, nene, de engañar Que no me gusta, no Sabes que no te quiero ver llorar jamás Si me tratas mal me volveré a escapar Así que no me trates, nene, de engañar Que no me gusta, no Soy una tipa normal que tiene corazón Si me tratas bien te trataré mejor No quiero perecer tiempo en otra discusión No lo soporto, no No quiero sospechar No quiero desconfiar Tú dame un poco de amor Y olvida lo demás Haz lo que quieras, nene, pero por favor Pero por favor Sabes que no te quiero ver llorar jamás Si me tratas mal me volveré a escapar Así que no me trates, nene, de engañar Que no me gusta, no Sabes que no te quiero ver llorar jamás Si me tratas mal me volveré a escapar Así que no me trates, nene, de engañar Que no me gusta, no Soy una tipa normal que tiene corazón Si me tratas bien te trataré mejor No quiero perder tiempo en otra discusión No lo soporto, no Sabes que no te quiero ver llorar jamás Si me tratas mal me volveré a escapar Así que no me trates, nene, de engañar Que no me gusta, no Sabes que no te quiero ver llorar jamás Si me tratas mal me volveré a escapar Así que no me trates, nene, de engañar Que no me gusta, no Sabes que no te quiero ver llorar jamás Y no me gusta, 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 no me gusta,